Hola amigos, soy Aero39 y esto es la página de Google a la que estamos tan acostumbrados. Pero quizás no nos hemos dado cuenta tanto de lo bueno como de lo malo que tiene. Por un lado, también vamos a ver las novedades. Y por otro lado, lo bueno y lo malo, que es que yo lo utilizo a la par que mocila Firefox, pero lo que me gusta de Google, por ejemplo, es que cuando lo reinstalo de nuevo, te guarda toda la información con lo que eso conlleva. Si por curiosidad habéis estado navegando un poco por Google+, en Google+, tienen todo tipo de información sobre ti. A lo mejor no te has dado ni cuenta. Estamos totalmente fichados. Fijaos todo lo que tengo yo y esta cuenta de Gmail que tengo yo es la de trabajo, como digo yo, que es para la de hacer vídeos. Y aún así me has recopilado un montón de información. Echadle un vistazo a Google+, porque a lo mejor no lo sabéis y estáis dando datos que no queréis. Estos, por un lado, son los nuevos diseños de Google que tienen muchas novedades. Ahora las comentaremos. Estos son formas de establecer conexiones con gente que esté en tu círculo de amigos. Esto es para hacer videoconferencia, Hangout. Hay que instalar un complemento, que yo no lo tengo porque no lo hago. Pero vamos, se instala con toda facilidad. Y esto es bien utilizado. Está muy bien porque estás conectado con todo el mundo. Pero se utiliza, yo creo, más Facebook. Pero es que esto se ha actualizado hace poco y tiene nuevos diseños. Tiene unas nuevas estructuras típicas de Google, cuadriculadas y coloreadas. Pero son novedades. Sobre todo vamos a ver dos novedades. Esta es el navegador de Google+, como veis, tiene de todo. Y aquí recopilan un montón de información sobre nuestra navegación y sobre nuestros movimientos en Internet. Y eso está a disposición de todo el mundo que comparta nuestros enlaces. Normalmente solo utilizamos la página de búsqueda. Pero tiene muchas otras opciones que a lo mejor no habéis visto. A mí lo que me gusta es que lo instale donde lo instale. Todos los marcadores que veis que tengo. Y todos los programas web de la Chrome Store. Pues me los reinstala automáticamente. Y no me tengo que molestar como en Mozilla de buscar. Aquí tenemos las páginas más visitadas. Todas las aplicaciones web que instaléis. Que como veis yo tengo bastantes. Aunque hay muchísimas más. Y luego tenemos aquí abajo la opción de... De sincronizar, de ir a páginas que hemos visitado desde otros dispositivos. Se sincroniza Google en la nube con todos los dispositivos donde los tenemos instalados. Y ahora vamos a ver la web, la Chrome Store. Que tarda un poquito en abrirse, no sé por qué. Pero vamos, estemos en el sistema operativo que estemos. Lo que hagamos en Google Chrome se sincroniza con nuestra cuenta en cualquier otro equipo. Aquí tenemos en la Chrome Web Store infinidad de programas que podemos instalar. Algunos gratis y algunos semi gratis. Es decir, te dan una prueba y si quieres más opciones hay que pagar. Esto es para ojearlo porque tiene, la verdad es que tiene opciones interesantes. Yo utilizo algunas. Aquí está la búsqueda de imágenes. El nuevo Google Maps. Que yo lo he tenido que solicitar. Pero resulta que para Linux no hay versión en 3D. Es novedosa la interfaz. Como veis es más grande. Nos da sugerencias de imágenes. Pero hay una visualización en 3D. Que solo se puede aplicar en Windows y en MacOS. En Linux no la tenemos. Pero de todas formas es novedoso. Yo he tenido que solicitarlo y me han tardado días en enviarme una autorización por correo. Para poder probar este nuevo Google Maps. A mi esto si que me maravilla. El Street View. El poder andar por las calles de cualquier ciudad del mundo. Como veis tiene novedades. Google Maps. Un cuadro de búsqueda nuevo y mejorado. Pero ya digo que en Ubuntu tenemos menos opciones. Sobre todo en visualización en 3D. Que en Windows y en Mac. Ahí tenemos las opciones. Nuevas. Veis que el mapa es más ancho, más amplio. Ocupa toda la pantalla. Y aquí por ejemplo nos vamos a meter a pie de calle. En el Street View. Y es lo que me maravilla. Que podemos andar por una calle. Pues en este caso de Badajoz. De un pueblo de Badajoz. Y ver las casas. O sea como si estuviéramos allí. Esto me parece increíble. Aunque las fotos no estén actualizadas al momento. Pero esto es. Y el detalle que borran hasta las matrículas de los coches. Esto es una pasada de Google. La verdad. El Google Maps está bien. Bueno aquí está la tienda. Google Play. Donde no vamos a pararnos. El nuevo diseño de YouTube. Que ya conoceréis todos. Por supuesto. Y aprovecho para enseñaros mi canal. El nuevo diseño. Que está trayendo controversia. Porque mucha gente no le gusta. Y ahora vamos a ver otra novedad. Que es en Gmail. Que a lo mejor no os habéis dado cuenta. Porque no la han publicitado mucho para activarla. Que es que ahora la bandeja de entrada de Gmail. Se puede activar. Una nueva organización del correo. En pestañas. Como veis. Nos divide el correo. En principal. Social. Que son. Son mensajes de YouTube. Facebook. Etcétera. Promociones. Notificaciones y foros. Y se le puede añadir alguna que otra pestaña más. Si queréis. Personalizada. Esto no lo han comentado Google. Yo lo he descubierto a través de una página web. Esto de este nuevo diseño. Se activa aquí. En la configuración. Ahí se activa. Hay que poner que queremos pestañas. No tiene ningún misterio. Se pone. Aquí el método de visualización. En cuanto entréis en esta opción de la ruedecita. En Gmail. Podréis activarla. Pero Gmail no ha mandado correos. Ni ha dicho nada. De esta nueva actualización. De la forma de ver el correo. Tiene un montón de opciones. No hace falta ni gestor de correo con esto. Si solo tenemos cuenta en Gmail. Google Drive. Que es un office. Completo. Una suite de office. Podemos crear carpetas. Documentos. Presentaciones. Hojas de cálculo. Formulario. Dibujo. Y todo en la nube. Y si no lo sabéis. Ahora van a unir la capacidad. De. Estos son aplicaciones extra. Que se le pueden incluir al office de Google. Pues ahora van a unir la capacidad que regalan de fotografías y de Google Drive. Para tener hasta 10 gigas de capacidad gratuita. Antes eran 6 y 4 creo recordar. El Google Calendar que también está muy bien. Yo tengo cuenta en el Google Calendar. Y tengo un icono que enlaza con Google Calendar en el área de notificación. Porque es muy práctico y es muy efectivo. Podemos modificar la visualización. Hacerla compacta. Y como veis ensancha el área de notificación. Tiene un montón de opciones. Sincronización con dispositivo móvil. Y luego más opciones. Traducción, móviles, libros. Un montón de opciones. Para aquellos que no os habéis parado a ver Google detenidamente. Que sepáis que es todo un mundo. Y esto es por encima. No es solo la página de búsquedas. Y sobre todo mucho cuidado con la información que tenéis en vuestra cuenta. Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.